bienvenidos a mi canal la cocina de la receta que vamos a preparar el día de hoy es una rica y deliciosa tortilla español los ingredientes son papas 6 huevos una cebolla mediana aceite de oliva sal al gusto y 6 huevos vamos a empezar a pelar las papas vamos a partir de esta manera nuestra papas y la vamos a ir haciendo en rodajas finamente tipo juliano ya una vez rebanadas nuestras papas vamos a rebanar nuestra cebolla de igual manera igual así en laminitas bien finitas para poder que nos quede bien bonita la cebolla así de esta manera vamos a ir rebanando para frente la horita nuestra papa y así nos quedó nuestra cebolla también ya rebanadita bien nos vamos a la sartén calentada le vamos a poner el aceite para ir sufriendo nuestras papas suficiente aceite para que podamos reír muy bien y le vamos a subir un poco la temperatura vamos a empezar a freírlas así de esta manera la cebolla vamos a ir sufriendo y así las vamos a ir sufriendo hasta no freírlas nada más que tenga un acopio para ponerle, integrarle ahorita la cebollita ya esté igual, de esta manera hasta no freírlas nada más que tenga un acopio para ponerle, integrarle ahorita la cebollita ya esté igual, de esta manera y aquí lo vamos a ir integrando y aquí lo vamos a ir integrando para que ya las papas vayan agarrando su sabor ya aquí le vamos a ir poniendo la cebollita para que ya vaya agarrando también su sabor de la cebolla y así vaya así igual cristalizando o la cebollita así de esta manera ya para preparar ahorita nuestra rica y deliciosa tortilla española después de 10 minutos ya así nos quedó nuestra pata bien cojida ahora la vamos a reservar para batir ahorita el bolito y aquí la vamos a poner a escurrir para batir ahorita los bolitos donde la vamos a ir a preparar nuestra rica aquí la vamos a dejar escurrir un ratito mientras aquí vamos a batir los huevos y con nuestra papa así vamos a ir batiendo los 6 huevos que le vamos a poner aquí con nuestro batidor que es globo vamos a batir muy bien los huevos y le vamos a poner una poquita de sal también al gusto recuerden que la sal siempre es al gusto de cada tiempo y vamos a dar un poco de volumen a nuestro huevo para ahorita integrarle ya las papas para hacer ya la tortilla de esta manera el mismo aceite que en que sofreímos la papa vamos a ponerle a nuestro sartén para que se vaya calentando un poquito mas y vamos a dejar y vamos a empezar ahora aquí vamos en el huevo ya batido vamos a integrar nuestra papa aquí si no nos cabe de una de una misma en una misma freída vamos a hacer dos vamos a sofreír dos veces pero si no vamos a hacerla así y la vamos a pasar a nuestro sartén y por parte vamos a irla integrando para irla extendiendo y la vamos a extender muy bien ya aquí a fuego lento la vamos a ir cocinando hasta que ya se nos haya cocido muy bien el huevito así la vamos a dejar y aquí la vamos a tapar y aquí vamos a voltear nuestra tortilla de esta manera la vamos a voltear y la vamos a regresar a través de nuestro sartén y de esta manera nos quedó así la vamos a dejar cocinar más por cinco minutos hasta que se nos acabe de cocer muy bien del otro lado y así nos quedó nuestra rica y deliciosa tortilla española amigos la invito a que se la preparen en casa a que se suscriban a mi canal que me comenten y que me compartan ahorita la vamos a rebanar para ver cómo nos quedó de esa rosa y de esta manera aquí la vamos a comer nosotros aquí la vamos a comer con una milanesa de pollo y así nos quedó así nos quedó nuestro plato y así nos quedó nuestra tortilla aquí nos vemos en el próximo video amigos adiós y y y y y y y y y